Estos jóvenes que ven pantalla son todos estudiantes de Ingeniería de la Universidad de la Frontera. Sin embargo, a pesar de pertenecer a la misma facultad, no se conocían entre ellos. Una realidad que comenzará a cambiar gracias al nuevo edificio de la Macro Facultad de Ingeniería y Ciencias, el cual habilita espacios para el desarrollo académico como salas de estudio, pero también incluye espacios comunes y de reuniones que ayudarán en la formación social en estos futuros profesionales. Ahora yo encuentro que va a ser súper positivo un espacio en el que nos podamos reunir las 18 carreras de la facultad, podamos tener nuestro propio espacio para estudiar, para hacer actividades, para tener nuestra asamblea, nuestro consejo presidente. Vamos a poder discutir distintos temas que en la asamblea no siempre iban todas las carreras, los espacios no estaban, muchas veces hay que conseguir salas, entonces aquí ya tenemos sala de reuniones, tenemos cocina, tenemos quinto, entonces vamos a poder compartir al final todas las carreras y ser solamente una como de facultad. Nosotros teníamos un espacio en el departamento de mecánica que no se podía llamar sala porque no estaba bien ambientado y no tenía las comodidades que ahora sí disponemos. Son 470 metros cuadrados en dos plantas que distribuirán las áreas dedicadas al estudio, las planificaciones y a la recreación y esparcimiento, una inversión que llegó a los 370 millones de pesos y que se concretó gracias al trabajo de años de planificación. Nosotros enfocamos todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en que el estudiante no solo aprenda las disciplinas técnicas, sino que también sea capaz de adquirir competencias y destrezas para la vida, ellos tienen que administrar este lugar, tienen que ordenarse, tienen que repartir funciones, por lo tanto también los hace de alguna manera compartir vivencias que son distintas a las netamente académicas y técnicas. Más que un logro, yo creo que es un trabajo en conjunto, tanto de decanatura como de los centros de estudiantes y que básicamente lo que refleja es que en conjunto podemos hacer grandes cosas si nos basamos en la vida del diálogo, del respeto y del mutuo entendimiento. Nosotros somos una carrera relativamente nueva y nosotros no teníamos un espacio donde poder realizar, estudiar, hacer unas actividades, planificar cosas, entonces vino como anillo al dedo. Igual consejos cerrados, que sean más serios, se hablen cosas súper importantes que no es necesario que toda la universidad sepa y yo creo que más proyectos así como este, proyectos que nos sirvan a crecer como universidad. Desde hoy los estudiantes de las 18 carreras de la Macro Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO podrán disfrutar de estos renovados espacios tan necesarios para su formación profesional, pero también para el desarrollo social y la camaradería. Gracias. 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 Gracias.